¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 ¿Cómo haces eso? ¿Cómo lo consigue? Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué? Gracias por ver el video ¿Qué? Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Por favor. ¡Ajá! ¡Allí! ¡Allí! ¡Ajá! ¡Ajá! Dios, qué violencia. Hemos desencadenado el infierno sobre nosotros mismos. Esta es nuestra justa recompensa por confiar nuestra seguridad a estos. ¡Animal! ¡No quiero morir! Aquí viene el joven señor, con cuya valentía. Tuvimos problemas cerca de aquí. Ahí, no hay problema. Por favor, déjame pasar. ¡No se deshacen a esto! ¡No se deshacen a esto! ¡No se deshacen a esto! ¡No hay vaan! ¡No es ningún héroe! ¡No es ningún héroe! ¡No es ningún héroe! ¡No es ningún héroe! ¡Maldición! ¡Este sitio es peligroso! ¡Gracias a las nuevas minas, mis productos! ¡Tengo también unos episodios distintos! ¡Os odio a todos, malditos forasteros! ¡No creéis! ¡No veo frente a él! ¡No creéis que no te preocupes! ¡No creéis que no te preocupes! ¡Losos! ¡Todos locos! ¡No tomas de parte con esta maldad! ¡No creéis que no te preocupes! ¡Ayuda! 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 ¡Contra de su parte nos prometa a él! ¡No creéis que no te preocupes! ¡No creéis que no te preocupes! ¡No creéis que no te preocupes con tus esposas para que te alejes! ¡Maldición! ¡Asesino a la vista! ¡Korri ya no es segura! ¡Corred a vuestras casas con vuestros seres queridos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!